Primera Hora Bienvenidos a Primera Hora, estas son las noticias, comenzamos. Invitan a magno festejo por aniversario de Nuevo Laredo. Antonio Martínez Santoyo, primer síndico, dio a conocer que se realizará una ceremonia cívica en reconocimiento a los fundadores de esta ciudad. La presentación de dos destacados grupos musicales, una cabalgata y diferentes exposiciones artísticas. El gobierno municipal invita al público en general a los festejos del 166 aniversario de Nuevo Laredo. Entre otro de los principales actos conmemorativos, el domingo 15 de junio a las 11 de la mañana, el presidente municipal Carlos Cantor Rosas Villarreal, acompañado de autoridades municipales, rendirá un homenaje en el monumento a los fundadores, donde se colocará una ofrenda a florar y el historiador Manuel Ceballos Ramírez, coordinador del Archivo Histórico Municipal, presentará una reseña alusiva al festejo. Para continuar con las actividades, se presentarán La Banda, La Tracalosa de Monterrey y el grupo Los Ángeles Azules a las 8 de la noche del mismo domingo en la rotonda del monumento a Benito Juárez en la Avenida Reforma. En más noticias, comienzan a recibir esta semana solicitudes para empleo temporal. En esta semana, la Dirección de Desarrollo del Empleo debe vincular al menos 1.500 solicitudes de empleo para el Programa de Empleo Temporal. Luego será la Secretaría de Desarrollo Social del municipio que emplea a los ciudadanos dentro de dependencias del ayuntamiento. Los trabajos que se ofrecen están dirigidos a jornaleros para hacer labores de limpieza, mantenimiento, pintura e impermeabilización que se realizan dentro de los programas municipales, en parques, plazas y escuelas, entre otros. Aunque la Dirección de Desarrollo del Empleo se está encargando esta semana de enviar al personal, es a través de la Dirección de Desarrollo Municipal donde se determinará a qué áreas del municipio se enviará a la ciudadanía desempleada. José Gerardo Tremiño Guzmán, director de Desarrollo del Empleo, comentó que en esta semana se recabará información para elaborar los expedientes y enviarlos a Desarrollo Social. En otras noticias, prevención, prioridad de Gideotorre para combatir el dengue. En los primeros tres años del gobierno de Gideotorre Cantú, Tamaulipas, se ha posicionado en el contexto nacional como uno de los estados que más impulsa la prevención, la atención de los pacientes y la investigación científica para combatir el dengue, lo que le ha valido el premio Caminando a la Excelencia y ser el precursor de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de esta Enfermedad, que se sigue en todas las unidades hospitalarias del sector salud en el país. Luis Fernando Garza Frausto, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que nuestro estado cuenta con uno de los más efectivos programas para el control del dengue, mismo que se sustenta en tres componentes básicos. Vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y control de vectores, cuyas líneas de acción han permitido frenar la cadena de transmisión en las temporadas cuando se registran más casos. Destacó que por instrucción del secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, desde el primer día de enero se inició un trabajo intenso en todas las jurisdicciones sanitarias, enfocado sobre todo a la eliminación de criaderos en las viviendas. Con ello, solamente se han registrado 63 casos en el 2014 en comparación con los 255 del mismo periodo el año pasado. En otra información, niña graba su puesto ovni en Londres. Una niña inglesa de nombre Katie Real se encontraba en su habitación jugando con su hermana Maisie con la laptop de su mamá cuando se dieron cuenta que algo sucedía en el cielo por lo que decidieron grabarlo. En las imágenes que logró grabar una de las niñas de 11 años desde la ventana de su habitación, se aprecia una especie de bola de fuego que hacía movimientos circulares como si bailara ese objeto desconocido. Cuando llegó la madre de las niñas, se asombró por lo captado. De acuerdo a medios de aquella localidad, aún no se sabe qué pudo haber sido ese objeto, por lo pronto la grabación se ha vuelto muy popular en redes sociales. En más noticias, piden a la selección argentina ganar el Mundial o no regresar. A través de las redes sociales se encuentra circulando un video en donde se anima a la selección de Argentina a traer la Copa del Mundo o no regresar. Los aficionados de la Albi Celeste demostraron un singular apoyo a su selección en donde la comparan con México. El verdadero espíritu mundialista es el nombre que recibe el clip donde se anima a la escuadra Albi Celeste a traer la Copa o irse directamente a Europa y no volver. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.